Ángel Eduardo Gaona y Amanda López, progenitores del periodista Ángel Gaona, asesinado en Bluefields en abril de 2018, regresaron del exilio para continuar exigiendo justicia por el asesinato de su hijo. Pero queremos regresar para exigir justicia, para seguir nuestro trabajo pastoral. No queremos repetición de que ningún nicaragüense viva lo que a uno le ha tocado. Según Marlin Sierra, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, acompañan a la familia del periodista para que el crimen no quede en la impunidad y se sancione a los involucrados. En este caso, la petición lo que busca es que nos quede en la impunidad, que se aclare la verdad de los hechos, de que realmente se condenen y se sancionen a los perpetradores del delito. O sea, todo el mundo supo y fue, digamos, evidente que los dos jóvenes que fueron acusados de este asesinato no tuvieron ninguna vinculación con este proceso. Los padres de Ángel Gaona compartieron ante la prensa nicaragüense las razones por las que decidieron irse al exilio y adelantaron en que ocuparán su tiempo al llegar al país. Para nosotros fue muy difícil poder estar esos meses. Queremos estar cerca de la iglesia, no estar separados de la gente con la que trabajamos. Llegar nuevamente a la costa caribe, estar con la gente que amamos y estar con las pocas familias que tenemos aquí. La familia Gaona López agradeció también a la prensa independiente por continuar exigiendo justicia por la muerte del periodista, a quien consideró parte de su familia. Hoy en día, todos ustedes son mi familia. Darío Noticias